El gerente de Azuzulia, Rubén Darío Fernández, confirmó el resultado de la gestión para beneficiar a cientos de familias afectadas con la ola invernal ocurrida entre septiembre de 2011 y junio de 2012. En todo el país se presentaron 44 proyectos, de los cuales finalmente fueron aprobados 25. En el norte de Santander nos aprobaron los cuatro proyectos que se presentaron para los cuatro distritos de riego. Y eso significa que del total aprobado para todo el país, para Norte de Santander, nos trajimos el 28% de esos recursos de nivel nacional. Estamos hablando de que los cuatro proyectos del Norte de Santander suman alrededor de 5.600 millones de pesos para reconstruir estos daños de la ola invernal en estos cuatro distritos de riego. Del total de recursos, la gran mayoría se aprobó para beneficiar a la zona del distrito de riego con una inversión de 4.985 millones de pesos. Se va a trabajar en la reconstrucción en cinco tramos de un canal principal que irriga 7.245 hectáreas beneficiadas con cultivos de arroz dentro del distrito de riego. Y aparte de eso se va a trabajar construyendo una obra de control de inundaciones en la margen derecha del río Zulia, sobre el municipio de Cúcuta, en el corregimiento Buena Esperanza, vereda Los Reyes. Esas son las obras contempladas dentro del proyecto que presentó Azulia, cuyo valor asciende a 4.985 millones. Con estas obras de recuperación se favorecen pequeños productores que poseen más de 7.000 hectáreas y se dedican al cultivo del arroz. Sí, de este proyecto de Azulia se van a beneficiar 596 familias de pequeños productores propietarios, todos beneficiarios de reforma agraria ubicados dentro del distrito de riego del río Zulia. Y eso en familia y en área productiva se benefician 7.235 hectáreas. Los trabajos, según Rubén Darío Fernández, comenzarán antes de que termine el presente año.